Aleluya, el trío, vida eterna, aleluya, hay poder en Jesús, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Señoras bendigas, amados, señoras bendigas, sinceramente que nos gozamos en esta noche, Jaime Ortiz, que es el director del grupo, vida eterna, se encuentra en Florida, porque lo llamaron de ventazo para estar aquí esta tarde, lo llamaron de emergencia, que necesitaba estar presente porque le puso a ser enfermo, se le puso un poco enfermo, no sabemos. Claramente, pero sí le pedimos la disculpa porque no lo entaje, le pedimos la oración, sobre todo, verdaderamente son cosas inesperables que no espera uno, varias abundancias, pero estamos aquí al avance y fijándonos al señor, y le dijimos decir, como le dice, ya, la que va a hacer saludos, saludamos y le está saltísimo a nuestro señor, le tenemos presente, y también quiero decir, ustedes siempre dirán que te va a dar un bien y siempre con cámara. Creo que es verdad, el señor me ha dado un programa que se llama Roca de mi salvación, en el canal de Nueva York, Manhattan, MNN se llama, lo dan por internet, porque solo lo presentan verdaderamente en Manhattan, pero se van por todas las naciones a través del internet. En MRN se llama, en Catania, MNN, ahí tenemos el programa llamado Roca de mi salvación, todo el sábado a todas las tardes, y aprovecho para decir que cada culto donde yo voy, pues aprovecho para presentar la palabra del señor. este es un programa claramente también pasado por Youtube o pasado por todas las donde encontremos un rincón de las redes sociales ahí lo vamos a poner porque queremos llevar la palabra del Señor a toda costa y a toda verdad claramente no queremos decir que ahí lo queremos tener ocupado en las redes pero claramente hay que predicar el Evangelio y no podemos predicar el Evangelio a veces nos vamos a viajar pero entonces tenemos la reservación, hay excusa para que nadie mañana diga que no se han dedicado la palabra Di alma te haga la palabra Jesús Di alma te haga la palabra Jesús Adamoia Amo ya Música Música ¡Gracias! 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 Tenía síndrome de Down, pero no habían cambiado una pálvula cuando era niño. El doctor dijo que no iba a durar seis meses. Duró 18 años con nosotros. Y ahora mi hermano que ha planteado esa luz de tristeza, pues sabemos que está con la mano del Señor, es cierto. Pero con carne también sentimos el dolor, pues. También pido por la familia, lindo. La vida era lindo. Lindo dos veces, dicen los hermanos por ahí. Pero es verdad que le seguimos al Señor. Y con ese gozo, con ese amor a que tengamos pérdidas, pero seguimos la van a glorificar al Señor. Y te digo que es la oración de nuestra familia. También con el hermano Jaime, que cuando terminemos, a lo mejor nuestro pastor, o el hermano de Dios, nos dedican esas oraciones para la fortaleza. Pero seguimos cambiando. Dice que ha habido un gran cambio en mi vida. Porque a veces me preguntan por la calle. ¿Cómo es que yo he cambiado? Cuando era un borrachón, cuando era una persona que realmente no tenía amor, se me había ido. Tenía odio en mi corazón. Caminaba por el mundo sin Dios y sin esperanza. Hasta que un día llegó la luz de la salvación. El hermano... Genio, si tienes que decir algo. Ok, el hermano Daniel Rodríguez está con nosotros esta noche. ¡Ahora! ¡Gracias! 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 No hablamos mucho, por eso... ¿Qué era? ¿Cómo piste? ¿Qué es lo que dice? Que yo lo bendiga todo. Que es un poquito el pelo y cosas así. No es que eso me cante como un más cálculo. Miro que... Me está molestando las que cante. No quiero asustar a... Que la gente se me mangue. Esa es la culpa mía, ¿verdad? Pero gracias a Dios, mira el doctor. Yo estoy aquí, un poquito te invito. Pero estoy aquí. Y le voy a dar gracias al bebé que va aquí también. Que está allá en las 11. Que yo lo bendiga también. Porque yo conseguí todo esto también esta mañana. Palabras de Dios. Que Dios lo bendiga todo. Que Dios lo bendiga todo. Que Dios lo bendiga todo. Dios lo bendiga. Santo Jesús Salud. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dos palabras. Que Dios lo bendiga a los hermanos. Verdaderamente nos sentimos contentos. Estamos bien agradecidos del Señor. Solamente le digo, ¿verdad? Que lo que Dios ha hecho conmigo. Hace unos añitos atrás. Dios me desapareció un tumor de la cabeza. Estoy bien agradecido de Dios. Y este hombre aquí que yo lo conocí. Por mucho tiempo lo conozco. Dios lo sanó de cáncer. Un hombre que estaba así, bien flaquito. No tenía ni pedo. Ahora el hombre no tiene pedo. No me caigan. Porque el Señor hizo un milagro conmigo. El Señor lo sanó de cáncer. Le sacó el leticio de la droga. Porque estaba bien profundo en la droga. Así que tenemos que darle, ¿verdad? Todo el tiempo a la gloria. Todo lo que el Señor hizo conmigo. Y yo le doy gracias a Julio. Julio. Yo tuve un tiempo con Julio. Aquí con los muchachos. Tuve un tiempo, ¿verdad? Ya que por esto son las nuevas. Hay personas nuevas aquí. Pero ya de los viejos, ¿verdad? Que hacemos de las viejas guayas. Yo estoy bien agradecido del pastor de aquí. Ustedes saben, ¿verdad? Que yo que le viudo, ¿verdad? Que mi esposa, la gran esposa, Marta, ¿verdad? Pues partió con el Señor. Y antes de que ella fuera a morir. Mire, mire para que usted vea. El Señor me envió para el hospital. Cuando el Señor me envió para el hospital. Ella me dijo algo. Me dijo, yo quiero los ministros aquí. Mire, hermano. Yo ya mi ministro fueron, oraron por ella. Y ahí mismo ella se fue con el Señor. Le dije yo al Señor. Mire eso para que usted vea. Yo estaba como un poquito medio dudoso. Y cuando yo dije al Señor, yo quiero que tome un rebelde. A mi sí, ¿verdad? Yo soy fortunatino. Y el Señor me lo agradezco dos veces. Santo Jesús. Así es que ya está el abrazón de su nombre. ¡Santanluya! Así que el Señor nos lo sobra. Señor nos lo sobra. Ajenjamos. Que el Señor me lo bendiga a todos. Julio. Que Dios te bendiga. Que el Señor me le dé muchos años de vida. Julio, tu abierta fuerte. Acerque Julio para su sangre. Que el Señor me lo bendiga. Que el Señor me lo bendiga. Que el Señor me lo bendiga. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.